Así que elecciones generales en España, ¿no? Estáis acojonados, ¿no? La derecha, la izquierda, los bancos... No sabéis qué hacer, ¿no? El pueblo se levanta y se pone a hablar Y tenéis que adelantar las elecciones Increíble Me he puesto esta máscara porque... Aparte que tengo que hacer un test de mi equipo Es que me da asco oler toda la mierda que soltáis Los políticos, los banqueros y los que creéis... Bueno, los que habéis estado manipulándolos todo este tiempo ¿Y ahora qué? Razones para el pueblo, es mejor para el pueblo, ¿no? O sea que por eso es por lo que... Adelantáis las elecciones, ¿no? Bueno, pues yo estoy en el extranjero Y si adelantáis las elecciones Me voy a volver a luchar por mi país Pero no por vosotros Voy a volver a luchar porque creo que necesitamos cambio de verdad, ¿no? Cambio de mano y ahora juega tú con ellos Y ahora juega tú con ellos Y todas esas porquerías A las que estamos acostumbrados Y por las que no nos sentimos orgullosos de España Y nos vamos a otros países porque hay otras oportunidades Y porque las cosas se hacen bien en otros países Hay menos mariconadas, hay menos mamoneos Así que bueno, por una me siento orgulloso de ser español Y de haberme levantado y haber salido a la plaza Y haber mandado un email y haber mandado una foto Y bueno, voy a poner este vídeo en internet también Pues eso, porque me apetece... Me apetecía contarlo La máscara, bueno, pues eso La máscara la tengo porque es que me da asco De la peste que huele todo Y al fin y al cabo la vida es súper fácil y súper sencilla Y lo único que tenemos es que cuidarnos los unos a los otros Y dejarnos de tonterías El dinero nos da la felicidad, eso ya lo sabemos Así que vamos a crear empresas que lo que den es, bueno, pues Beneficios sociales, que den, vale, beneficios económicos también Pero vamos a crear empresas que nos sirvan de algo Que no les sirva a dos personas Y que se enriquezcan dos personas por el trabajo de 4.000 Y cuando esas dos personas tienen suficiente dinero Manden la empresa a tomar por culo Y esas 4.000 personas de esa empresa Pues se vayan a la puta calle Entonces, cosas de esas no deben de ocurrir Eso para mí, pues los dueños de esa empresa Tenían que estar en la cárcel Aunque una empresa la herede Por ejemplo, la empresa la herede El niño o la niña pijita que tiene un yate Y bueno, digo, yo para qué pollas quiero una empresa Si estoy forrado Y manda a tomar por culo a toda esa gente Así que por eso le he puesto la máscara La máscara esta, pues para todo ese asco que me da De pensar en toda esa gente que conduce coches maravillosos Y tiene casas No una, sino siete casas Que tiene a costa del sudor de mucha gente Y no estoy en contra de que la gente se compre un Ferrari O 27 casas Pero todos tendríamos que tener la oportunidad De tener una vivienda Todos tendríamos que tener la oportunidad En fin, para qué voy a contar Leeros la constitución Y vamos a cambiarla Porque es que todo mentira Todo mentira Así que un abrazo muy fuerte Desde aquí, con mi botella Y desde este pestilento mundo que tenemos Vamos a cambiarlo entre todos, ¿vale? Venga, elecciones Vamos a demostrarles las elecciones Algo, ¿vale? Venga, un abrazo Adiós Algo, ¿vale? Solicito Algo, ¿vale? ¡Gracias!